Muy bien, vamos a empezar otro video en el que quiero hablar sobre el dashboard. El dashboard es esta pantalla o esta ventana que aparece cuando abrimos una nueva sesión. Es todo este panel de control, literalmente es como un tablero en el que tenemos la información más importante. Desde aquí podemos crear sesiones o proyectos, podemos ver algunos de los proyectos y sesiones recientes, también podemos abrir proyectos y bueno, tenemos estas posibilidades. Entonces, sesiones y proyectos, la diferencia básicamente es que una sesión es un documento local que tú sabes dónde se guarda. Un proyecto puede ser colaborativo y para eso es muy importante y bueno, es indispensable estar conectado. Sign in, tienes que estar conectado a tu cuenta de Avid. Vamos a darle clic aquí. Esto hace que abra este sign in y tú puedes poner aquí tu email y tu contraseña y con eso estás conectado y tienes la posibilidad de sincronizar hacia un servidor de Avid. Y aquí tienes que activar esto si quieres colaborar. Ojo, esto es para colaborar. Por supuesto que hacemos un respaldo, pero podrías también decidir hacer un proyecto sin tener el respaldo en la nube. Si estás usando Pro Tools First, tienes chance de tener hasta tres proyectos sincronizados en la nube y proyectos ilimitados en tu disco duro. La ventaja de los proyectos es justamente eso, la colaboración. La ventaja de las sesiones es que tú tienes el control absoluto de qué pones, dónde, cómo y cómo lo quieres mover. Las sesiones hay que trasladarlas en discos duros o ponerlas en un lugar centralizado. Y bueno, cada una tiene sus ventajas. También tenemos aquí la posibilidad de crear cosas a partir de unas plantillas. Por ejemplo, tengo una plantilla que usé mucho en un tiempo que estuve grabando comediantes. Entonces aquí tengo una plantilla para ya abrir sesiones con todo esto preconfigurado. Tenemos, creo que es con Command y flechita para abajo y para arriba. Podemos alternar entre las diferentes pestañas o las diferentes plecas, estas que están aquí a la izquierda. En Windows debería ser Control y flecha para arriba y para abajo. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos esta palomita que nos dice Show on Startup. Si no la tienes activa, cuando abres Pro Tools no te va a aparecer esta ventana. Si no te aparece, no te preocupes. Entras en File, le dices que quieres crear un nuevo proyecto y vuelves a activar esto. Y otras cosas muy importantes. Desde el dashboard podemos decidir qué tipo de archivo vamos a usar para nuestra sesión. Aquí vemos que tenemos WAF y AIF. Podemos seleccionar los bits que vamos a usar en la sesión. 16, 24 o 32 bits punto flotante. Aquí también uno de los parámetros, bueno, dos de los parámetros más importantes son los bits y la frecuencia de muestreo. En inglés sería el sample rate. Y en este caso en particular solo voy a poner 48 porque es el sistema que tengo conectado. Pero podrías elegir entre 44, 1, 48 y múltiplos de esas frecuencias hasta 192 kHz. En otro video les prometo que les muestro cómo se ve esto con todas las opciones de los menús desplegables. Y aquí tenemos esto que es Last Use, Stereo Mix y otras plantillas de configuraciones de entrada y salida. Generalmente se recomienda usar esto del Stereo Mix. ¿Y qué más? Interlift para activar que los archivos sean guardados. Los canales izquierdo o derecha se guarden los dos en un solo archivo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, básicamente es eso. Cuando nosotros creamos una sesión, por ejemplo aquí, esto es importante. Estaba yo en colaboración, entonces el menú de abajo cambia. Aquí dice Backup to Cloud. Si me paso a sesiones, esto cambia y aquí puedo ponerle Prompt for Location. Prompt significa avísame, pregúntame. Entonces antes de guardar la sesión te va a preguntar dónde la quieres guardar. Y si siempre vas a guardar tus sesiones en un lugar, en una ubicación, puedes definir esta ubicación aquí. Básicamente le das clic en Location y le dices en qué carpeta quieres guardar tus sesiones para que siempre queden ahí. Un tip por ahí, si te llevas un disco duro y le dices que se guarde esto en el disco duro externo y luego desconectas este disco duro y llega alguien más a usar Pro Tools. Y esta ubicación dice que se guarda en tu disco duro que ya no está conectado. Quien sea que abre una sesión no va a poder guardarla ahí y Pro Tools te arroja un error extraño precisamente porque no encuentra este lugar. Entonces creo que vale la pena ponerle aquí Prompt for Location o en caso de que te aparezca un error extraño a la hora de crear una sesión. Pues básicamente es por eso. Pues qué más les puedo decir del dashboard. Pues es un tablero. A veces se puede desaparecer de acá. Vamos a decir aquí Cancel. Y pues bueno, esto es básicamente el resumen del dashboard. Recuerda que hay muchos más videos que puedes ver y puedes estudiar. El objetivo de esto es que aprendas Pro Tools. Y pues bueno, te invito a verlos todos. Esto fue el dashboard. Nos vemos muy pronto y te espero en el siguiente video.